Y esto es el resultado de la sugerencia de producción. Sí. ¿Cómo hay que deponer? Es Jaime el choque de Felipe. Dígame. ¡Qué barbaridad! ¿Está ahí la familia? ¿En Cuernavaca? Comprendo. Dígame, no toque nada ni llame a la policía. Voy para allá inmediatamente. Ya descubrió el cuerpo. Vamos, desde allá llamaremos a la policía. Hay que asegurarse de que no dejaste huellas. No, yo soy un profesional y planeé el accidente. Tengo que salir. Que mi hijo Jorge y la señora Lluvia atiendan a la junta de accionistas. Vámonos. Ven, mi hijita, ven. Pasa. Pasa, ven. Ay, abuelita. Me gusta tanto venir a esta casa. Pues no lo parece, ¿eh? Porque hace mucho tiempo que no venía. Porque estaba enojada. Perdóname. Ahora comprendo que hayas pensado todas esas barbaridades de mí. Estabas muy nerviosa por lo que te contó mamá. Y te quiero como siempre, abuelita. Más que siempre. Y yo a ti, mi hijita, y yo a ti. Pero ya lo dice el refrán. Quien bien te quiere, te hará llorar. Y si yo no te señalo los defectos, ¿quién lo va a hacer? Pues mi mamá, no te preocupes por eso. De un tiempo a esta parte se ha convertido en... ...me enemiga. Te has visto enemiga. ¿Pero qué dices, criatura? Pues la verdad, abuelita, y por eso vine a verte. ¿No está mi tío en casa? No. Salió con Joao desde temprano para... ...pues no sé, vigilar unas construcciones, creo. Pero... ¿Quieres hablar con él también? No. Solamente contigo. Abuelita. Es que... ...solo tú puedes entenderme. ¿Lo has pensado bien con estas teorías? Sí. Cometimos un error que no se repetirá. Pero no vamos a cometer otro que... ...que dure toda la vida. Una cosa es que nos gustemos, que... ...que nos entendamos bien. Y otra muy diferente que nos casemos... ...sin estar enamorados. Pero eso puede llegar después, ¿no? Bueno, mejor tratemos de que llegue antes... ...y no nos expongamos a un... ...a un fracaso que marcaría nuestras vidas... ...como las ha marcado ya lo que pasó entre nosotros. ...por no pensar bien las cosas. Por dejarnos llevar por un impulso inomentario. ¿Sabes? Nunca creí que fueras tan sensata. No, de veras, lo digo en serio. Mientras más nos tratamos... ...pues, más me gustas y más admiro tu manera de ser. Y la verdad, yo sí tengo esperanzas de que algún día, pues... Oye, ¿no quieres que tire algo de botana? No, gracias. Ay, ¿cómo se tarda mi papá, eh? El chofer se fue hace casi una hora y... ...cuando nosotros no vamos en el coche, él maneja bien la prisa. Bueno, es que... ...debe haber mucho tráfico en la carretera. Ya ves, los fines de semana parece que toda la gente... ...se pone de acuerdo para salir al mismo tiempo y... ...y pues hay congestionamientos. Bueno, ¿y dónde está tu mamá, eh? Se está preparando la comida o algo. Oye, ¿la quieres mucho, no? Sí. La adoro. Pero mi consentido es, papá. No te imaginas lo... ...lo cariñoso y bueno que es con nosotros. Ahora estamos felices porque al fin renunció a empresas de Martino. ¿Y por qué lo hizo? Pues, él venía pensando en ello desde hace tiempo y... ...y cuando Jorge me dejó plantada, pues... ...tuvo un disgusto muy serio con él. Comprenderás que ahora que va a suceder a su padre en los negocios, pues... ...la situación de mi papá habría sido muy... ...muy violenta, ¿no? Pues sí. Me lo imagino. Bueno, ¿y qué piensa hacer o... ...o qué, se va a retirar completamente de los negocios? No, pues... ...no sé realmente. Ha hablado de establecer su propia empresa. Pero antes va a tomar unas largas vacaciones. Viajaremos, disfrutaremos de su compañía porque... ...la verdad es que... ...papá era casi como... ...como un esclavo de Enrique de Martín. No disponía de su tiempo como podrá hacerlo ahora. Ay, va a ser estupendo para él recuperar los días perdidos. Sí. Seguramente lo será. Además me alegra mucho verte contenta. Bueno, pues ven. Siéntate. Dime qué te pasa. ¿No quieres que te traiga algo de tomar? No, no, nada, gracias. Tengo náuseas desde que me levanto. Ando todo el día de mal humor, ya la ropa ya no me queda y... Bueno, y eso es normal, eso es propio de nuestro estado, ¿no? Es propio de las mujeres que no quieren tener a su hijo. ¿Cómo? ¿Pero quién te contó eso, por Dios? Lo leí en un libro de psicología. Es un rechazo. Ay, un rechazo del organismo que Freud explica perfectamente. Pues mira, yo de Freud lo único que sé es que fue un gran médico... que revolucionó en una época, qué sé yo, de la psicología, pero... pero yo nunca he leído sus libros. Yo soy una mujer sencilla, no sé nada de términos científicos. Sin embargo, hay algo que he ido aprendiendo, a veces dolorosamente, a través de mi vida, claro. ¿Y qué has aprendido? Que los buenos sentimientos, ni se explican, ni se aprenden a través de los libros, Vicky. Están aquí dentro de nosotros, forman parte del templo que es nuestro cuerpo, de Dios, a cuya imagen y semejanza fuimos criados. Esos sentimientos son precisamente los que el demonio trata de destruir. Ay, abuelita, vas a seguir con lo del demonio. ¿No le dijiste a mi padrastro que estabas arrepentida? ¿Que fueron tus nervios los que te hicieron hablar de eso? Sí, sí. Yo me arrepentí de haberme peleado con él y con Demartino, porque eso significaba no volver a verlos a ustedes. Al menos en su casa, claro. Pero el demonio existe, Vicky. Cada uno de nosotros tiene el suyo propio. Pero por fortuna también existe el bien, hija. El bien y el libre albedrío para escoger nuestro propio camino y hacer de nuestra vida lo que queramos. Ay, abuelita, dices que eres una mujer sencilla y sin embargo estás exponiendo teorías filosóficas. Ay, bueno, vamos a dejar todo eso. Cuando llamaste por teléfono me dijiste que querías pedirme algo. ¿Qué es? ¿Qué hablas con el psiquiatra de mamá? ¿Por qué? Ahora sí estoy segura de que se está volviendo loca. No puede ser. Lo mismo pensé yo cuando me llamó el chofer. Pero fui en seguir a su casa y... corroboré que desgraciadamente era cierto. Felipe volvió electrocutado en la tina de baño. ¿Pero cómo pudo suceder? Es un terrible accidente y casero de esos que cobran tantas vidas. ¿Tú conoces la manía que tenía Felipe? La música. Tenía radios por toda la casa. Inclusive junto a la tina de baño. El aparato cayó al agua. Tengo que ir allá. Tengo que estar con María. Imagínate cómo se sentirá la pobre. Precisamente de eso vine a hablarte. María y su hija están en Cuernavaca y... todavía no lo saben. Felipe iba a alcanzarlas allá cuando... el chofer llegó a buscarlo. Descubrió el cuerpo. Ay, qué horror. Sí, es horrible. Ya avisé a la policía y Alberto se está siendo cargo de todo. Ya sabes. Vulnerada, dispense la autopsia. En fin, las cosas terribles que siguen a una muerte. Pero ahora es preciso que tú y yo vayamos a Cuernavaca... para dar a la noticia a María personalmente. Sí, claro, pero... ¿Pero qué? No sería mejor telefonearle. Irla preparando. No, Beatriz. Es mi obligación. Ella adoraba a su marido. Y temo lo que pueda hacer si no estamos presentes para ayudar a la pobre. A confortarla. Solo nosotros podemos consolarla. Ay, sí, Enrique tiene razón. Vamos.